Ahora quiero contarles que las recientes lluvias están provocando inundaciones en la ciudad. Sectores ubicados al noroeste de Guayaquil se han visto afectados por las intensas precipitaciones. Tenemos los detalles. Cuenta la gente que durante el verano suele ser costumbre observar diversas calles a través de las cuales transitan para entrar o salir a sus hogares. Sin embargo, a hora de invierno, esas calles parecen ser parte de una historia muy lejana, porque el panorama que les queda es completamente distinto. Hay que se hacen cosas grandes, que no dejan pasar a veces a los vehículos, los carros no quieren venir por acá ya. Usted puede caminar por el lado, ya indica todo, están todas las calles inundadas, especialmente para entrar a las casas, está todo hecho un desastre. Las recientes precipitaciones que ha soportado la urbe guayaquileña han dado paso a la formación de ríos en plena vía pública. El agua se queda en posada y esto genera malestar por el deterioro de la calzada. Ya los carros pequeños están circulando por allá, ya se daña allá, pasan por la otra cuadra. No hay como salir, los niños especialmente que van a la escuela, hay que cargarlos al hombro. Son sectores como la Flor de Bastión y la cooperativa Ebeneser, perteneciente a Montesinaí. Allí creen que ya es momento de ejecutar obras que permitan superar estos incómodos momentos. Sí, porque nos perjudican las llantas, se dañan la trisimoto, no podemos trabajar. Hasta la perra se aboya. Así como estamos, no solamente la parte de adelante se puede ver, solamente la que pasa arreglada. De aquí para allá todavía nos sirve igual. Informó José Morales. Gracias.